Venimos hoy, continuamos hoy, en esta noche, vamos a dedicar este tema a toda la familia García, a toda la familia Ortiz, en la Ciudad de México, y los Ositos. Vamos a dedicar este tema para Antonio García, para mi compadre Alejandro Ortiz, para sus Ositos, ese tema que se llama El Reo Ausente. Se lo dedicamos hoy al especial de parte de su amigo y servidor, Isidro Piña, sensación atillana. Para la familia García, y toda la familia Ortiz, y los pequeñitos Ositos, toda la gente de Catepe. Ándale compadre Ortiz, para que goza de ese tema. Para Antonio García, Se llama El Reo Ausente. Veo una ancianita, muy desesperada, Primo de Cumbia Sabresa, Y toda la familia Morgado, Para Valentín Tapia, La gente de San Andrés Mayuca, Dice, saludos a todos, Los Gasper Maníacos, Dice, saludos a todos, La gente de San Panchito, Hay esa para ver, El Choco en la muerte, El Miguel y el Tapa, Ese Grisias, Siempre con quien, El sonido de los barrios, De Puebla, Vamos a bailar, Esta noche para el indio, Mixteca, Hoy con sensación antillana, Yo quiero mirarla, Hoy para el psicólogo, La gente de la Clina Sur, La gente de la Clina Sur, Esa noche, Su rostro bendito, Que yo he marchitado, Hoy para el famoso psicólogo, Y toda la gente de la Clina Sur, Siempre sensación antillana, Hoy y siempre, Hoy tenés a mí, El Chirací, Se sensación, El sabor, El sabor, Se llama el Rerreo, Ausente, Para Antonia García, Para Ortiz, Y Antonia, Familia García, Familia Ortiz, Hoy, Este tema se lo dedicamos, Oiga señor juez, No pongo disculpas, Vices saludos para Felipe, Esteban Eloy, Hasta la ciudad de Querétaro, Venga mi madre, Yo quiero mirar, Toda la gente de, Ciudad de Querétaro, De parte de Cristian, Familia Regino, Familia Tapia, Su rostro bendito, Que sabor, Que sabor, Que sabor, Y tono hay dejado, Para mi carnalito Anselmo, Hasta la Villa Frontera, Ciudad de Puebla, Se llama el Rerreo, El Rerreo, De la música peruana, Nadie está libre, Todos tropezamos, Carcel y hospitales, Cubren nuestras eras, Pagaré mis culpas, Y estaré a tu lado, Para si adorarte, Y nunca dejarte, ¿Qué? 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 Hoy para el famoso Rupert, Y toda la familia de Jesús Romero, Con la rola de Puscare, Ya la puse compadre, Ya puse el tema de Puscare, Dice para Maledictapia, Dice no, La dicha de vivir, También la dicha de morir, Seguimos en su oído, Sensación antillana, Hasta morir, Lo dice la familia Morgado, A Zabayuguita la Bella, Saludos para Alexis, Que ya está reportándose, Con la baba, Anda bien marihuana, De parte de Cristian, Bueno, soy hasta ahí, Buenidos de Eva, Dedicado especialmente, Para la familia García, Para la familia Ortiz, Señoras y señores, Ya nos vamos,